¿Cómo conseguiste a la sirenita en tu boda? ¡Oh my God! Chanté you stay, saché away No estoy borracha por si acaso, me acuerdo absolutamente de todo Eso es una pregunta ¿Alguna vez pensaste que tu matrimonio sería así de hermoso? En una sola palabra, ¿cómo podrías definir tu matrimonio? Hola queridos y familia, yo soy Didi Bienvenidos En mi canal habla de muchas cosas, ¿verdad? Que es bastante variado Y siempre se va por las ramas Siempre se va por las ramas, lo siento Pero ya, para venirme por las ramas, el video de hoy se trata de Respondiendo preguntas que ustedes me han hecho sobre el Dolce Wedding Si es que es la primera vez que pasé por acá y no tenía esa idea Me acabo de casar, amigo Mira, soy Doña Dolce, soy la señora Hace un par de semanas Después de que subí la semana pasada el video de Contándoles todo mi matrimonio, el story time de cómo fue y todo Hubo un montón de igual preguntas que me tenían sobre el matrimonio Y que me mandaban por redes Si no me sigues en redes me encuentras como Dolce y Bacar Y me han escrito un montón de esas preguntas Entonces les dije, ¿qué les parece si hacemos un video respondiendo a estas preguntas? Y voy a leer todas las preguntas que ustedes tengan Y las más preguntadas, pues las voy a responder en un solo video Así que así fue, cogí mi celular y amigos Y ahora que tenían muchas, muchas preguntas Así que vamos a escoger algunas de ellas Y vamos a... Respondernos Y responder algunas de ellas Para que, bueno, pues tengan más detalles de todo lo que ustedes solicitan Porque así es, amigos Lo que ustedes piden Yo estoy aquí para concederse ¿Qué te parece, Santiago? Si procedemos Pregunta número uno Fotos sobre tu tocado y tus aretes Bueno, mi tocado y mis aretes me los hizo Roxana Pardo ¿Es una pregunta o quieren la foto? En caso quieras la foto, aquí está la foto mía Y este... Fue un tocado precioso Roxana también me hizo mi tocado para mi matrimonio civil Que fue uno súper lindo, vintage también, bien, bien, bien bonito Pero para este matrimonio Me hizo una especie de tocado Como una especie de guirnal De tipo las laureles que usaban antes Los antiguos romanos O los griegos Eso que sí, súper lindo Y tenían las flores Era todo en rose gold Era súper hermoso Y también me diseñó Y me hizo esos aretes lindos Que eran como en teardrops La verdad que me encantó Porque era elegantísimo Era súper yo Estaba realmente precioso Es exactamente lo que quería soñar ¿Cómo conseguiste a la sirenita en tu boda? ¡Oh, my God! Los amo, couple girls Ay, querida Pat89X ¿Cómo hice? Me junté con la visitas party Ellos son como... Se encargan de hacer las horas locas más generales Para cualquier tipo de fiesta que tengan Sea quinceañera Boda Este aniversario Lo que ustedes quieran Llegan y te avivan la fiesta Entonces escoges la temática que tú quieras Yo estuve ahí Estuve explorando un montón Tenían de hijos animados De Nintendo De Star Wars De todo Solamente escogí la sirenita Porque es lo que a mí más me gusta Y escogí también Star Wars Porque a Jaime le encanta Que era una temática de Disney Y como la Star Wars es de Disney Perfecto Con ellos vi todo lo de la fiesta Y simplemente quedó a uno Se los súper súper recomiendo Realmente son unos capos Si buscan navivar su fiesta Tienen que llamarlos a ellos ¿Por qué bailaban música de Sevilla? Sevilla es un lugar muy especial Para Jaime y para mí Íbamos dos semanas de enamorados Y vimos un viaje a España Y nos fuimos a la feria de Sevilla Hace poco ese año también fuimos a la feria de Sevilla Jaime tiene mucha familia ahí Y como que la temática sevillana tiene mucho significado Tiene mucho significado para nosotros Entonces a la hora de pensar un poco la temática y todo Fue como los dos nos miramos Estábamos en una reunión con Cal Y a la vez dijimos Y Sevilla Porque los colores La música Súper nosotros También quisimos aprender a bailar sevillana Entonces nos metimos a clases y todo Entonces un poco más o menos como que se dio sin planarlo Entonces por eso había bailes sevillano en la fiesta Porque la temática de Sevilla Y porque se ubicaba mucho para nosotros ¿Alguna vez pensaste que tu matrimonio sería así de hermoso? Uno siempre sueña con su matrimonio Toda la vida O sea yo no te voy a decir que yo nunca lo hice Porque es falso Obviamente lo he soñado Había pensado mil posibilidades en la playa En las montañas En la nieve De noche De día Desde hace unos cuantos años ya tenía claro Que quería que fuera de día Porque me da mucho sueño de noche Y me parece chévere la idea De también poder descansar Y al día siguiente poder revivir todo Y no estar como que Nunca pensé honestamente cuando vi la casa ese día Con la hermosa que estaba la decoración Que parecía un palacio sevillano Con todas las estructuras Con el tabladillo de a su lejos Con la mesa de buffet Con la torta preciosa Con los recuerdos de las fotos con Filomena Con el backing Con todo ahí puesto con la barra Escúchame yo he ido antes a esa casa para tu cumpleaños Y no se veía igual No Transformaron la casa totalmente O sea el trabajo de Azapeventos Este de parodi Con todos los muebles También con toda la distribución de las mesas De la estructura Con RIT Arquitectos De Ilumina Corp Que hasta me acuerdo O sea me acuerdo que Cal me dijo Mira porque como no tenemos tanto espacio Vamos a poner En lugar de tener como que ¿Cómo se llaman los parlantes? Esos que son en el piso Los vamos a tener los colgantes Que son súper modernos Como concierto Es que fue increíble O sea Nunca pensé en verdad Que mi matriz fuera tan alucinante Y realmente que fue maravilloso ¿Cómo son las zapatillas Las zapatillas que te regaló Reebok? Lanza para acá amigo Los 44 Cuidado Bueno acá están las zapatillas Que me mandaron a mí Me mandaron una con plataforma Estas son las After The Icons Porque evidentemente Hasta mi no mugre Las pobres zapatillas Son zapatillas bancas Están todas llenas de tierra Me mandaron una con plataforma Me imagino Para que no arrastre tanto vestido Porque yo estaba con unos tacazos Los tacazos que les enseñé también En el video pasado Pero me mandaron esas zapatillas Que fue lo mejor Porque estaba comodísima Cuando me llegaron Fue como que Oh zapatillas Porque yo había bailado Toda la fiesta estuve bailando Cuando me llevo esto Fue como que Gracias Organización de todo Dice Katia Chávez Bueno la organización de todo La hemos visto junto con estos eventos Ya se los comenté Con Cal Empezamos viendo algunas cosas Que sí separé Hace como un año Tuve mi primer reunión con Cal Como que a la semana Que Jaime me había pedido Creo porque tenemos clarísimo Que lo íbamos a organizar con él Pero realmente Lo único que hice con un montón de anticipación Fue Uno Separar iglesia Dos Separar video Y tres Al inicio yo no planeaba tener Casi dos matriz Porque yo terminé teniendo dos matriz Tuve mi matriz religioso Y tuve mi matriz civil Y el civil también se le vio súper lindo Pero fue porque Había un montón de gente Que queríamos invitar Pero no entraban en la casa de Jaime Y yo quería que el matriz Fue en la casa de Jaime También porque No solo porque es especial Y porque hay ahorro Como dice Santiago Sino porque Jaime me pidió ahí Entonces me parecía que era súper lindo Que me pidiera ahí Y luego me casara Sí, sí En tu cumpleaños Me acuerdo Que hiciste ahí La mamá de Jaime nos decía Acaba de hacer esto Acaba de hacer esto Acaba de hacer esto Te quedé la visión Y eso fue dos años Antes del matrimonio creo ¿No? ¿Ah, sí? Sí, lo ves Porque el año pasado No fue todo Es verdad Los últimos meses Hemos estado más metidos En todo eso Como que el año antes Que es cuando ya recién Estaba comenzando a planear todo No habían tantas cosas Que ver todavía Más que nada Pensar en temática Y un poco cosas Que veíamos más adelante Pero no sé Qué hubiera hecho sin cal Pero lo logramos Y salió súper bonito Comentanos La marca de zapatos Que estuvo ahí Con sus balerinas Eso es algo que también Recomiendo full Me había contactado Con una marca Que se llama Sanoma Que lo que hacen Es te ponen Como que un estante En donde tienen Balerinas Flats Para que te puedas cambiar ¿Eran ellos? Eran ellos Y tenían en talla S, M, L Y te las ponen ahí Para que tus invitadas Puedan cambiarse Cuando comienzan a ver los pies Y fue un hit De verdad que fueron Las salvadoras En la noche Todo el mundo me ha comentado Que fue la mejor decisión Que aquí increíble Que cómo es que no Estaban esto en un matrim O sea Si ustedes también planen a casarse Les recomiendo Que los contacten De todas maneras Y la locación perfecta La locación perfecta Y ellos hasta Ellos mismos Se ponen su mueblecito Y todo Entonces fue un hit De verdad que Háganlo Porque todo el mundo Me dice que Es más Anoche estuve en un coctel Y la prima de Jaime Llevó las balerinas Que guardó de matrim Para cambiarse los tacos También ahí Así que evidentemente Fue un hit ¿Qué hace exactamente La wedding day? Como les dije Hay una cosa Que es el event planner Y otra cosa Que es el wedding day Que es la wedding planner El event planner Que en este caso Era Cal De ASAP eventos Planean todo lo que es El evento La fiesta La estructura El sonido Las luces Los detalles Claro Como lo dice su nombre Ellos organizan El evento La wedding planner Es básicamente Tu sombra Es tu aliada Está contigo Desde que empiece el día Hasta que termina Cuando yo empecé A maquillarme Y a peinarme Llegó Evelyn De voz inolvidable Junto con Fiorella Las dos estuvieron conmigo Todo el tiempo Pre a la boda Me acompañan En la última prueba De vestido Se encargan De organizar Con el maquillador Con la peinadora Lo de los zapatos Los vestidos Ya te llegó Yo me encargo Corvino tal cosa Llegan a tal hora Las fotos Llegan a tal hora Como que Básicamente hacen el trabajo Que yo debería estar haciendo Pero para que yo no me estrese Y yo pueda disfrutar De la fiesta Y del matri Porque vas a estar Con la cabeza en otro lado Ellos se encargan De ver todo Yo estoy caminando Me arrean el velo Me arrean la falda Se suelen Si estoy en la fiesta Si quiero tomar agua Si me falta algo Volver a peinar Lo que sea Efecten todo Y realmente Yo no sabía Que esto de las wedding days Existían Una semana antes Mi amiga Nati me dijo ¿Tienes wedding day? Y yo le dije No Y me dijo ¿Cómo? Entonces ahí me dio el número Me contactó con ellas Me las recomendó full Yo no llevé celulares Ese día Como les explico Y yo no tuve que preocuparme De nada Porque todo estaba Perfectamente calculado En la fiesta Y en temas de matri De con quien tenía que tomar La foto en la iglesia Donde está mi papá Donde está tal Donde debe ser Quien lee Todo Entonces Realmente Su chamba es increíble ¿Qué es lo que más Recuerdas de tu matrimonio? No estoy borracha Por si acaso Me acuerdo absolutamente De todo Pero No, pero De hecho la pregunta Se refiere a ¿Qué es lo primero Que te viene a la mente? Lo primero que me viene a la mente Es yo bailando O sea Simplemente estaba muy Muy feliz De bailar toda la noche Y lo segundo Que te viene a la mente Es Jaime Esperándome en el altar La verdad que Fue muy emocionante ¿Donde fue la fiesta? En la casa de los papás De Jaime ¿Hiciste una dieta pre-boda? Porque en verdad La viste rejita No, la verdad que no hice Ninguna dieta O sea He estado con nutri Comiendo saludable Haciendo ejercicio Pero no más Y canchita Y canchita Pero no Nada fuera de lo habitual La verdad No, no hice ninguna dieta Pero también ayudó A que los vestidos Eran perfectamente Para el tipo de cuerpo Y silueta que tengo Yo me sentía fabulosa Y no tengo que tampoco Hacer una dieta Y bajar de peso Para sentirme linda Me sentía realmente radiante Y con el maquillaje Y el peinado Y los vestidos Como una sentida ¿Su vestido tuvo partes De algún otro vestido Usado por alguien más? ¡Sí! Bueno, no técnicamente Mi vestido Pero sí mi velo Mi velo Tenía todo en el borde Un encaje precioso Que era del vestido De novia Que era mi suegra Entonces Tuve Ese como Cosa antigua En el velo Y fue súper bonito Fue súper emocionada Como que Porque era parte Parte de eso Era súper especial La música Eso es una pregunta Bueno, mi DJ Fui Gordo Carrillo Si esa es la pregunta Y la primera canción Que bailamos Jami y yo El vals El vals Es el de Chayiposky Que es de La Vida Dormiente Y la canción Que nosotros dos bailamos La que bailamos Es este Atlas de Edda James Que cantó en vivo Mi amiga Ali Palma Y realmente fue bravazo Porque tenía esta onda De la música Que a Jami y yo Nos gusta bailar Juntos Que es como que Así old school Y fue súper súper romántico ¿Quién te diseñó Las invitaciones? Mis invitaciones Fueron diseñadas Por la empresa De Lima de papel Que le pertenecía A mi amiga Juliana Y fueron mágicas Todo el proceso Fue bien chévere Porque también Juliana es mi amiga Nos conocemos Desde hace varios años Y cuando le dije Que la temática Era ese día Me dijo Me encanta Entonces vamos a hacer Algo súper diferente Quisimos que fuera Como una especie De tríptico Entonces Lo cerramos Con este hilito Y bueno Unas tarjetitas aquí Que decía Lo de la lista de regalos Y todo Tenían los nombres Esquitos con caligrafía Aquí Que era de Luciano Lasco Del honor Que es la que me enseñó Caligrafía a mi Y lo abrías Y tenía toda Esta como Este estampado Que parecía en Azulejos Tenía la letra Súper linda Que decía Todos los detalles Y también Este entramado Azulejos Tenía toda la textura Del sobre por fuera Entonces Era una invitación Súper diferente Después de ver Juntarnos en varias reuniones Y ver paleta de colores Ver lo de la temática Ver diferentes opciones Y todas las cosas Fue que llegamos finalmente A este modelo Y realmente quedó Precioso Quedó lindo Me encanta que sea tan especial Y eso recuerdo que vamos a tener Siempre juntitos Antes de la despedida Yo tengo una pregunta A ver En una sola palabra ¿Cómo podrías Definir tu matrimonio? Mágico No Sí Es que lo soy Mágico No tengo nada más para decir Bueno ya Este video También ha sido bastante largo Santiago ya me está fastidiando Porque dice que ya no hay luz Tampoco Así que Espero les haya gustado El video No te voy a dejar un like Si te gustó No pude leer todas las preguntas Pero hoy les digo Algunas de las más preguntadas Serán de verdad Montones Les agradezco por cualquier cosita Si tienen cualquier otra duda Y si quieren algún dato de proveedores O algo Como les dije Les estoy dejando un montón de esos datos Abajito en la cajita de descripción O también pueden escribirme por redes Y preguntarme Me encuentran como Donche Placarte en Instagram Así que busquenme Y pregúntenme por ahí No te olvides también De suscribirte al canal Si es que no estás ya suscrito Y también de darle Doble tín de la campanita Para que te notifique Cuando suba un nuevo video Y no te pierdas De nada Nuevamente Los invito a seguirme Haciendo click Bueno no haciendo click Pero ahí acostadito Están mis redes Vayan y búsquenme Que me encanta De estar siempre conectados Con ustedes por ahí Y también Pueden chequear El video anterior que hice En el que les cuento Todo el story time De como fue toda mi experiencia El día de mi matrimonio Con mi esposo Les mando muchos besos Baby Los amo con lucro y con pasión Y hasta la próxima Mua